Echan a Añarizaga y Jotabenz, ella está en la dulce espera y ellos lo comparten en sus redes sociales Siguen creciendo los rumores de embarazo de Añarizaga y Jotabenz Y ahora el uruguayo Ignacio Baladán, quien acaba de regresar a Estros Guerra Puso en problemas a la parejita favorita de reality a revelar que ya compró los regalos Que le encargó Jotabenz para su futuro bebito Ya compré los biberones, chupones, pañales y cables Contó Ignacio a las cámaras de América Espectáculos ¿Cuándo le vamos a entregar las cosas que compré a Jotabenz, para su bebé? Cuando quitaré O sea, cuando lo diga Asimismo, Joana, su amiga, él fue consultada en Boca de Todos sobre si Angie está embarazada Y esto dijo ¿Qué piensas tú? Yo pienso que sí Sí, sí Yo pienso que sí ¿Y sabes por qué? Porque lo veo a Jota abrazándola, como cuidándola Lo veo siempre pendiente, más pendiente que ella, que antes No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones